¡Muy buenas chicas! ¡El Holes! ¡Os encontramos en la ciudad de Dornogal, en Cazalgar! En el vídeo de hoy traigo temas muy, muy importantes. En primer lugar trataremos algo que me estáis preguntando muchísimo acerca del posible bug o exploit para crear arma y anillo 636 sin gastar en este caso los blasones. ¿Es baneable? ¡No lo es! Vamos a verlo justo a continuación. También hablaremos sobre el mantenimiento programado para el 11.05 ¿Cuántas horas vais a estar de mantenimiento? Hablaremos sobre el MMO de Riot porque sí, tenemos una novedad muy, muy importante. Hablaremos de dos addons que te pueden ayudar en tu día a día para conseguir algo de oro y también sobre dos nuevos juegos que tienen desarrollo Blizzard actualmente. Todo esto a continuación. ¡Vamos allá! En primer lugar y de forma muy, muy rápida. Ya sabéis que esta semana llega justamente el parche 11.05 tanto el martes para América, el martes 22, como el miércoles 23 para Europa. Y comenzando con Europa tendremos un mantenimiento de 3 de la madrugada a 11 de la mañana en total 8 horas. Sí es cierto que seguramente no dure 8 horas. ¿Por qué? Porque el mantenimiento largo, el mantenimiento extendido y que suele durar mucho es el de América porque es el primero que realizan en este caso el martes 22 y lo más probable es que este se acerque más a las 8 horas y por eso os damos un aviso porque es muchas horas de mantenimiento. Si tienes algo que hacer el martes, en este caso de 7 de la mañana a 3 de la tarde, hora en este caso de Los Ángeles, pues hombre, hazlo, tómate un tiempo porque son muchas horas de mantenimiento. En el caso de Europa cae más de madrugada, no intercede tanto con la jugabilidad, en este caso el gameplay de la gente, pero queda dicho, 8 horas de mantenimiento. A continuación viajamos hasta Twitter, hasta X y vemos a Orlando Salvatore que justamente hablamos sobre él la pasada semana el cual dejó Blizzard estaba de hecho en el equipo experimental de World of Warcraft el equipo que lanzó Plan de Story, por ejemplo, World Remix, Miss of Pandaria y ya podemos ver que ha cambiado de compañía y dónde se ha ido. En este caso, está en Riot Games trabajando para el nuevo MMO. Muchos de vosotros me preguntáis de forma constante sobre este proyecto y lo único que sabemos es que hace un tiempo, hace unos meses, reiniciaron el proyecto. La idea principal de MMO que tenían disponible o que querían hacer no les gustaba porque se parecían mucho a otros MMOs. Tal vez a World of Warcraft. Querían darle una vuelta de tuerca, querían darle un cambio y están contratando a bastante gente y Orlando es uno de los mejores trabajadores que ha tenido Blizzard sin lugar a dudas y le han fichado. En este caso, ya tenemos el tuit que nos dice lo siguiente. Me emociona compartir que me uní a Riot Games como gerente de ingeniería, en este caso, manager, ingeniero-manager. Ha sido un gran admirador de los valores de este estudio, la experiencia de los jugadores es lo primero, que se puede ver no solo en los juegos que se crean, sino también en otras cosas que hace Riot, como los deportes electrónicos. Muy importante. En este caso, Riot le pasa la mano a Blizzard, pero vamos, 100% en el tema de los eSports. Arkane, no hablemos de esto, todos los productos, la participación en las redes sociales y más. Incluso algo como el vídeo original de Kedeam, que me hizo llorar de lo genial que es. Estoy emocionado de unirme al equipo de Riot Discovery Studio para explorar cosas nuevas, increíbles y experimentales. Básicamente va a estar trabajando en todo lo que es el inicio, en este caso, del MMO. Me encanta superar los límites y probar cosas nuevas. Estoy entusiasmado por conocer a más miembros del equipo y descubrir cómo puedo trabajar con ellos para ofrecer cosas realmente geniales a los jugadores. Desde las conversaciones iniciales, me sentí como en casa cuando hablo con la gente de aquí. Todos han sido muy accesibles y respetuosos. Ah, y el campus también es genial. En este caso, si queda alguna duda, nos dice, aquí Hydro Flood, nos dice, el MMO de Riot va a ser muy bueno. Y responde Orlando, ese es el objetivo. Los jugadores lo merecen. Por lo cual, Orlando Salvatore, trabajando en el MMO de Riot, y el MMO bastante, bastante vivo. Más de lo que creíamos. Y ahora te voy a quitar un segundito de nada. Y es que seguramente quieres 100 euros o 100 dólares de saldo Battle.net. Sí, sí, pues por ayudar a Alter Time lo puedes obtener. ¿Cómo? Es muy fácil. No te preocupes. Eh, no te saltes esto que te estoy viendo. Muy sencillo. Te vas al comentario fijado. Ahí te he dejado un enlace que tienes que dar click para registrarte. Te registras con un correo nuevo. Si has jugado a este juego ya en ese ordenador, no te va a servir. Pero seguramente, como no lo has hecho, le das click, te registras, confirmas el email que te van a mandar, y a partir de aquí te descargas el juego. No hace falta que lo hagas en HD. Simplemente la edición base. Ya está. Te lo descargas. Lo instalas. Y aquí tienes que hacer el tutorial y luego una batalla. Solamente el primer tutorial. Luego nada de tanques y nada. No, no, no. El primero, solamente ese. Luego haces una batalla, una partida normal. Y listo. Estás participando en el sorteo de 100 euros o 100 dólares de saldo Battle.net. Para que pueda ver que lo has hecho, te vas al segundo enlace, que es al Discord. Posteas ahí una imagen de una screen de la primera partida o de lo que sea para que puedas corroborar que efectivamente has jugado y estarás participando en el sorteo. Lo daremos cuando termine la promo, que más o menos, en este caso, es la primera semana del mes que viene. Date prisa, porque además hay sorteos especiales. Si lo haces justamente antes de que termine, el día de mañana, entras en el sorteo también opcional de dos meses de tiempo de juego. Venga, dale caña. Vamos con el tema candente. Vamos con la pregunta que me habéis realizado muchísimo, sobre todo en el día de ayer. Oye, Holtz, he visto algo en Reddit, he visto también que han subido vídeos otros creadores de contenido hablando sobre un método en el cual tú puedes obtener, en este caso, un arma o un anillo sin gastar blasones, en este caso, al crearlo con profesiones, al realizar el pedido. Bien, no me voy a extender demasiado porque lo que vengo a responder es si es baneable o no, pero aún así tenéis el post de Reddit, os lo dejo justamente en la caja de descripción de este mismo vídeo, os lo dejo ahí abajito para que lo veáis si lo queréis ver. A la pregunta ¿esto es baneable? La respuesta es sí. Esto es un exploit. Aunque evidentemente justamente aquí en Reddit te dice que es un uso inteligente de la mecánica del juego, a ver, él te lo tiene que decir así, te lo tiene que vender así y de hecho, es inteligente lo que plantean justamente todo aquí para que tú directamente cambiando el arma o cambiando el anillo te salga gratis y no tengas que gastar, en este caso, los blasones más tochos de la temporada 1 de The World Within. Pero esto no quita de que sea un exploit, sea un uso de algo que no está intencionado y hecho por Blizzard. Evidentemente esto lleva desde Dragonflight, lleva al inicio justamente de The World Within y hombre, sinceramente, si yo, y os lo digo desde el corazón, si lo realizáis no creo que vaya a pasar absolutamente nada. Pero repito, esto es baneable y con los ban Blizzard hace algo curioso y es que coge una moneda, la lanza al aire si cae cara te banea, si cae Cruz en este caso no te banea. Y esto es con todo, por ejemplo, cuando hubo el bug en este caso de las potis y en este caso de los frascos en Battle for Azeroth no baneó. Las hermandades llenas en este caso de frascos con los calderos que farmearon en los diferentes mapas de Battle for Azeroth y no hicieron nada. Pero sin embargo, por ejemplo, con las reputaciones en este caso con el bug que ha habido en The World Within sí metieron BAM. Por ejemplo, con el mago en este caso en el Warfare no metieron BAM. Por lo cual, nunca se sabe cómo va a actuar Blizzard. Puede ser que directamente fixen esto, lo cambien, lo arreglen y no hagan nada. Puede ser que lo arreglen, retiren las mejoras a los jugadores y no hagan más. Puede ser que lo fixen y te metan un BAM. Entonces aquí la cuestión es ¿te merece la pena arriesgarte? Pues allá tú. Yo te digo que es baneable y que yo no lo haría. Y sobre todo porque la inmensa mayoría seguramente no necesitéis este tipo de armas 636 ni este anillo 636. Porque para el contenido que vais a realizar no es necesario. Pero como digo, eso depende de ti. Aquí te voy a realizar una pregunta y sé totalmente sincero en los comentarios. Ahí abajo. ¿Creéis que esto debe ser penado, debe ser baneable por Blizzard? Sí o no. Puedes agurmentarlo, puedes dar tus razones siempre desde el apartado de respeto y demás. No os vengáis arriba. Pero dejadlo en los comentarios que quiero saber vuestra opinión si penalizaríais esto. Aparte, evidentemente, de fixiarlo porque esto es un error, es un bug y, bueno, pues evidentemente pueden penar por ello, pueden banear. Ahí queda dicho. ¿Es baneable? ¿Lo van a banear? No lo creo. Aún así, por mí, no lo hagáis. Aunque hoy mismo en Altertine hemos sacado un short sobre esto y aprovechamos para indicar y para recordar que reviséis los shorts continuamente, os voy a recordar simplemente en este vídeo que hemos sacado dos addons muy, muy importantes. Muchos de vosotros nos preguntáis cómo podéis saber con vuestro personaje, ya sea tanque, healer o DPS, no tanto va a ocurrir siendo DPS, cuando salten el buscador de banda y de mazmorra, la opción de tener un botín extra a la bolsa cristalina de cooperación, que esto puede dar hasta mil monedas de oro y además de uno a cuatro runas de aumento cristalizada que se venden muy, muy bien en la casa de subastas. Ahora mismo por más de dos mil oros cada una. Pues bien, hay dos addons. En primer lugar, os recomendamos en este caso un Wicauras, que es el Rhinos, Coles, Twarms, que básicamente, instalándote el addon base Wicauras, más copiando este Wicauras, te va a avisar cuando se active en este caso un llamado a las armas, cuando se active la bolsa, cuando esté disponible para que vayas, por ejemplo, con tu tanque. Si no quieres Wicauras y no te gusta este addon, tienes también el Looking for Satchels, que hace prácticamente lo mismo, simplemente lo que hace es lanzarte un aviso a la pantalla principal, te dice si quieres apuntar y ya está. Sí que es cierto que te tienes que ir luego, en este caso, bueno, antes, mejor dicho, al apartado de mazmorras para seleccionar qué quieres que te salte, si de tanques, si de healer o de DPS, pero bueno, eso es muy facilito. Ahí tienes dos addons, me habéis preguntado muchísimo dónde te lo puedes descargar, en Alter Time, te lo dejo en la caja de inscripción para que te lo descargues. Y por último, pero no menos importante, cada domingo Blizzard actualiza las contrataciones que está realizando en la propia compañía. En este caso, ya sabéis que estamos haciendo un seguimiento muy, muy especial cada semana sobre el Survival, el posible Survival o juego de mundo abierto que están desarrollando. En este caso, tenemos dos contrataciones importantes. Una de ellas, de hecho, es un poco diferente. En este caso, un lead game designer de sistemas y nos dice lo siguiente, buscamos un lead game designer que dirija nuestro equipo de diseño de sistemas para ayudarnos a definir y crear un juego nuevo y no anunciado para Blizzard. Cuidado con esto, como miembro clave del equipo de desarrollo tendrás experiencia demostrada como líder y una sólida formación de diseño de sistemas especialmente en pensamiento crítico y análisis. Deberás ser capaz de analizar los problemas desde la perspectiva de todo tipo de jugadores desde los más casuales hasta los más avanzados y ayudar a impulsar funciones y diseños que hagan que los juegos de Blizzard sean divertidos para todos. Hasta aquí, perfecto. Sistemas para todo tipo de jugadores. Te motiva la accesibilidad y la simplicidad y sobresales trabajando junto con otras disciplinas para crear sistemas y funciones que innoven y mejoren los proyectos en los que trabajas. Puedes dirigir el diseño desde la creación y el prototipado hasta la implementación, la interacción y la corrección de errores. Aquí es donde me hace pensar que a lo mejor no sea una contratación para el mundo abierto, para el survival, porque te habla desde la creación y el prototipado. Puede ser que esté justamente ahora mismo este proyecto en fase de creación. No es el proyecto que nos fijamos en este caso en Alterten que tenemos expuesto el foco porque está bastante avanzado. Podría ser o simplemente han copiado y pegado de otro puesto de trabajo similar. Puedes adaptarte, adaptarte rápidamente a los cambios de alcance y prioridad y pensar en la experiencia del usuario en todo lo que haces. Pero lo más importante, eres un gran comunicador y quieres compartir tus experiencias y conocimientos con los demás, ayudando a orientar a tu equipo y diseñadores y a mejorar a quienes te rodean. Perfecto. No tiene más. Y Senior Materialist Artist, trabajarás en estrecha colaboración con los líderes y directores de arte para desarrollar la cadena de materiales así como la biblioteca de materiales que se utilizarán en los recursos de personajes y entornos. Seas responsable de entregar un trabajo de materiales de alta calidad a través del conocimiento artístico y técnico en una variedad de tipos de contenido. Básicamente, todo lo que rodea en este caso al mundo y demás materiales que utiliza el personaje. Este sí entra más en este caso dentro del concepto de lo que puede estar contratando para el Survival. Dos puestos de trabajo nuevos, dos puestos de trabajo que indican en este caso que siguen trabajando en estos proyectos, pero aparte hay algo que quiero comentaros y es que justamente dentro de todas las contrataciones se está contratando activamente para trabajar en Barcelona, en España. Justamente en Barcelona hay una oficina en este caso de King que ya sabéis que King se encarga de juegos móviles y ahora mismo están contratando un montón de trabajadores para trabajar en un nuevo juego. No sabemos gran cosa, sí que os puedo decir que más o menos parecería indicar que se encamina más o menos a un Rise Shadow Legends por lo que mencionan los puestos de trabajo, también que queda muy poco para ser anunciado, están buscando gerentes, en este caso miembros del equipo de marketing, de creadores de contenido y eso ya te está diciendo que aproximadamente debería de quedar un año para su anuncio porque es más o menos lo que se tarda en realizar toda la estrategia para lanzar un juego. En el caso de que sea así, más o menos caería por la BlizzCon del año que viene, así que mucho, mucho cuidado porque vienen anuncios y ya hay un juego preparado por Blizzard para que más o menos lo veamos en un futuro próximo. Será de móvil muy probablemente porque lo están diseñando en Barcelona en este caso las oficinas de Kim son trabajadores de Blizzard eso sí, simplemente que los han derivado a un proyecto diferente y los han contratado y ya está dentro de la misma empresa se va moviendo y no tiene más historia. Nuevos proyectos, yo personalmente me quedo como el survival pero a ver qué trae. Y bueno chicos, hasta aquí el repaso de noticias relevantes e importantes en el día de hoy espero que os haya gustado pero sobre todo que os haya ayudado si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.alternetime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chau, chaocios. Chao, 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 chao. Gracias por ver el video.